Ver para creer Ver para creer Pero si es que nada se percibe mejor que al cerrar los ojos. No es siempre con ojos abiertos que se ve todo lo que existe, ni se siente todo lo que hay para sentirse. Cerramos los ojos instintivamente ante el impacto de una multitud de sensaciones. Un abrazo agonizando de anhelo, risas descontroladas, un beso, al atestiguar la osadía y el ridículo propio o ajeno. Cerramos los ojos porque la emoción supera lo que vemos con ellos. Cerrar los ojos intensifica los momentos bellos. Para apagar el rubor de dos mejillas sonrojadas, nos cubrimos los ojos con las manos, o para mitigar el llanto en que nos ahogamos. Cerramos los ojos ante un pedazo de realidad que rehusamos asimilar. Y aún con los ojos cerrados no dejamos de pensar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Una broma cruel, una mentira que se obliga a creer la gente. ¿Qué de los que sin usar los ojos sueñan despiertos? Visitan cientos de escenarios con ojos abiertos, sin parpadear, pero llenos de distancia hasta que una interrupción les da salida. Ver con los ojos no aplica en la profundidad y el vacío de una mirada perdida. Por eso con ojos cerrados contigo me encuentro. Con ojos cerrados te hablo desde adentro. Con ojos cerrados dejo que mis palabras fluyan. Y sintiendo a plenitud el momento comienzo a ver. Veo lo lejos que nadé alejándome de la orilla. Enseguecido por mi antagónica voluntad. ¡Qué disparate! Ceguera es lo que causó mi capricho de rechazarte. Me ahogo en océanos furiosos y estoy cansado de pelear. Deseando descanso me rindo. Y me dejo arrastrar. Y resulta que mi final es un aquí y un ahora. Aquí, donde mis fuerzas acaban, veo que nunca te fuiste. Ahora que me encuentro casi al borde de la histeria. A punto de hundirme veo tu mano sacándome de mi miseria. Siempre has estado llamándome. Si fuese por mis ojos no lo creo. No hay palabras para describir como sin ver. Ahora veo.